Te vi seguir mi instinto. Todo me decía que era ella. ¿Quién podría ser capaz de inventar su propia muerte, Mike? Una psicópata. Y pensar que tuve algo con esa desquiciada. Y vea que no me responde. La llamo, le mando mensajes. Y también podría ser en peligro, Mike. Amor, amor. Ya te va a llamar. Recuerda que siempre se demora en responder tus mensajes. Sí, pero me preocupa, mi amiga. Yo sé. Gracias por quedarte. No te preocupes. ¿Estás preocupada por Beatriz? ¿O ya me descubriste y me quieres tender una trampa? Gracias. 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 ¿Necesitan algo? No, gracias. Tengo reunión de directorio a las 11 de la mañana. ¿Reunión virtual? Tengo que estar presente. Pero iré con uno de los guardaespaldas. Hola. Nada. Perdón. Estoy tratando de comunicarme con Bea y no... no contestan mis llamadas, no contestan mis mensajes. Tu amiga Bea no corre peligro. ¿Y tú cómo lo sabes, Diego? Porque Bea no tiene nada que ver en esto. Ella es. Sí, ella es. Disculpa, Diego, pero tú no conoces a Claudia. Ella no es cualquier criminal. Claudia no tiene ningún problema en asesinar, secuestrar, infiltrar gente, colocar bombas. Bueno, pero ahora su foto va a estar por todos lados. Podría cambiar su identidad. No sería la primera vez que lo hace. Es cierto. Ella entró a trabajar a la empresa como Claudia Zapata. Después descubrimos que era Claudia Llano. Esa mujer es capaz de todo y más. No puede ser. Soy una idiota. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando? Ella es Beatriz Esclavia, ya no sé qué es. Mejor bórrala, por favor, bórrala. Bórrala, bórrala, bórrala. Qué peligrosa, pero bórrala. No, bórrala, bórrala. No, no, bórrala, bórrala, sí. Y bórrala la de la papelera también. Por eso nunca se quería tomar una foto conmigo. Por eso nunca quería venir a la casa y siempre me ponía pretextos para poder conocerte, Maika. La alarma de incendios en el café. Ella me dijo para ir a Otevia. Pero si a las dos la secuestraron, señorita. Pero estuve vendada todo el tiempo. Podría haber sido ella la que le dé indicaciones. Maika, era mi amiga. Ella me engañó. Y cobró el dinero del rescate. Maika. Maika. Era una asesina, Maika. Nunca nos va a dejar en paz. Señor comisario, tenemos el número del celular de Claudia Llanos. Le paso con mi cuñada. Hola. Sí, yo he estado en comunicación con ella desde hace un par de semanas. La conocí con el nombre de Beatriz Bermejo. Y se hizo pasar como interesada las pinturas de mi galería. Hay que enseñarle una foto de Claudia a todos nuestros conocidos. A tus hijos, Diego. Quizás esa Maca no sea la única que engañó. No sería raro que haya ido al restaurante a vigilarnos. Es cierto. Ya la galería fue varias veces. Quizás puso una cámara oculta. Es capaz de cualquier cosa. Hasta podría ser que tenga videos de nosotros. Esa ya. Esa ya, esa ya. Jimmy. Papá, ¿qué le has dicho? Tranquila, no pasa nada. Hija, no tengo tiempo para atender tus gustos caviares ahora. Bueno, entonces no te importa que vayamos a mi cuarto a ver una pela. Tampoco tengo tiempo para bromas, Alesia. Alesia, tu viejo está bien preocupado. Me hizo prometerle que te iba a cuidar. El ambiente en la casa está horrible. Y lo peor es que no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar acá encerrados. Felizmente estoy aquí para ti. Sí. Tengo mucho miedo con mi familia, Jimmy. Tranquila. Sí. No, está bien. Yo contesto. ¿Aló? Te vamos a atrapar, maldita desgraciada. Hola, Mike. ¿Cómo has estado? No te vas a salir con la tuya. Ay, como si no me conocieras. Hemos sido pareja. Sabes muy bien de lo que soy capaz. ¿Macá? ¿Estás por ahí? No entiendo cómo alguien puede disfrutar haciendo tanto daño. Eres un monstruo. Ay, me dolió eso. Yo confío en ti. Yo te consideraba mi amiga. La gente idiota me parecía insoportable. Nunca fui tu amiga. No sabes lo insufribles que eran las conversaciones para mí. Qué mujer para aburrida y sosa eres. ¿Acercarte a mí? ¿Pasar tiempo conmigo para qué? ¿Para secuestrarme y sacarle plata a Francesca? Es una vulgar, delincuente, me das asco. Y tú a mí me das pena. No. Eres tú la que da pena. La que se tiene que inventar otra persona para caerle bien a la gente. Porque a ti nadie te quiere, Claudia. Tú das asco. ¡Das asco! ¿Me oíste? Ay, cómo se nota que son tal para cual. Ambos hablan pura estupidez. Chicos, les voy a dar un consejo y una sorpresa. Pero primero va el consejo. No me busquen. Porque soy muy, pero muy lejos, gastándome la plata que me diste, querido Mike. Gracias por eso. ¿Y la sorpresa? La van a tener el día de su matrimonio. ¿Qué atraparemos antes? Te juro que así será. Ay, qué graciosa eres. Ay, qué graciosa eres. ¡Suscríbete!